Un décimo de 250. 1 significa 1. Décimo significa sobre 10. D es multiplicación y ahora 250. Como hay multiplicación, este número se podría simplificar o dividir entre el de abajo. Dividimos porque es exacto. 250 entre 10 es 25. Queda el 1 de arriba por esta división que quedó 25. Multiplica si queda 25. Fin.